Y se divertirán ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Pero esto es el colmo! ¿Cómo se atreve a hacerse pasar por ciego? ¡Ay! ¡No, señorita! Yo simplemente estoy reemplazando un rato al ciego que trabaja en esta esquina, ¿eh? Él sí es ciego. ¿Y dónde está? Se fue pa'l cine. Yo soy mudo, ¿eh? ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡A convientarte! A traje suerte de mi pleasedis 1 de Knight